Hoy voy a preparar una receta con calabacín que no os la podéis perder porque queda deliciosa. Ingredientes 2 calabacines, 5 huevos de tamaño L, 100 gramos de queso rallado, yo voy a poner mozarela, pero podéis poner el queso que más os guste o tengáis más a mano. Jamón cocido, salsa de tomate frito, queso en loncha, yo voy a poner unas lonchas de queso cheddar y otras de mozarela, sal y pimienta al gusto. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados y vamos a rallar el calabacín. Vamos a batir los huevos con un poco de sal al gusto, yo voy a poner como una cucharadita de sal, las de café y como la puntita de una cucharadita de las de café de pimienta. Y vamos a batir los huevos. Ahora voy a añadir el queso rallado. Y añadimos el calabacín rallado. Tiene que quedar el calabacín bien impregnado en el huevo. Si veis que se os queda seco, añadís un huevo más batido. La cantidad de huevo es a ojo aproximado para dos calabacines medianos. Y vamos a echar la mezcla. Que nos quede como de un centímetro de grosor. Si tenéis niños en casa y no les gusta el calabacín o no les gusta encontrarse nada de color verde, lo que tenéis que hacer al calabacín es quitarle la piel. Y así los engañaréis muchísimo mejor. Si no son de comer verduras. Bueno, ya lo tengo yo. Como veis me ha ocupado casi la bandeja entera del horno. Me ha sobrado ese poquito solo. Me ha sobrado ese poquito solo. Para que no se me vaya, voy a doblar aquí. Lo he colocado justo en la mitad del horno. En la tercera línea del horno. Y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo. Aproximadamente en unos 20 a 25 minutos. Ha estado 27 minutos y a los 27 minutos le he puesto un poquito de gratinador. Para darle un poquito de color dorado. Ya lo he sacado y ahora vamos a seguir con el relleno. Vamos a poner un poquito de salsa de tomate frito. Ahora voy a poner el queso. Jamón cocido. Y ahora enrollamos con la ayuda del mismo papel de hornear. Le voy a poner un poquitín de tomate frito por encima. Poquita cosa. No le voy a poner mucho, como veis. Y le voy a poner queso rallado. Volvemos a llevar al horno. También puesta la bandeja en la mitad del horno. Con calor arriba y abajo a 200 grados. Aproximadamente 10 minutos. Y a los 10 minutos vamos a poner un poquito el gratinador. Para darle ese tono dorado por encima. Y ya después de los 10 minutos y unos minutos de gratinado. Lo voy a sacar. Y vamos a servir en una bandeja. Y mirar cómo se sale por ahí el queso. Aquí ya lo tengo. Lo he pasado a una tabla para cortar.